Yo también tengo un hijo, y si a mi hijo lo atacaran de esta forma tan bestial, haría lo mismo que esta mujer. El 6 de marzo de 1981, una mujer de 30 años cometería un brutal crimen en un tribunal frente a decenas de testigos, en pleno juicio contra el hombre que le había realizado algo horroroso a su hija. Para mí no es un ser humano. No tengo la sensación de haber acabado con un ser humano. Esa fue la justicia que no dejé escapar, en nombre de la venganza. ¿Quién era este hombre y qué le hizo a la hija de la mujer? Este acto macabro dejará perplejo a los asistentes, y el caso se transformaría en un interés público, cuya historia de venganza a sangre fría recorrería todo el país. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál era su relación con el fallecido? Estos son los últimos momentos de un hombre ajusticiado por una desesperada mujer, quien se convertiría en la persona más famosa de toda Alemania. Todo ocurriría el 6 de marzo de 1981 en Lübeck, en lo que era la República Federal Alemana, hoy Alemania, cuando se realizaba el tercer día del juicio en contra de Klaus Grabowski, de 35 años. Pocos minutos después de las 10 de la mañana, dos sargentos sacan al acusado para llevarlo a la sala del jurado. Mientras está sentado esperando, en la sala 157 del tribunal de Lübeck, de espalda al auditorio, una elegante joven de cabello oscuro y un largo abrigo de tela negro, ingresa al edificio, camina por los pasillos y se acerca a la sala determinada a acabar con él. Tal vez estaba aquí y Marianne Bachmeier estaba allí. No vi lo que estaba haciendo, solo oí de repente este ruido, este... Hacía un ruido monótono. Conté automáticamente seis veces y después supe que ella había apretado ocho veces. Y... Grabowski se estremeció inmediatamente. A unos tres metros del banquillo donde estaba el acusado, la mujer se acercó sigilosamente por detrás. Y para sorpresa de todos los presentes, sacó una vereta calibre 22 del bolsillo del abrigo y aprieta el gatillo ocho veces, aunque solamente salen seis tiros. Los testigos aún recuerdan cómo vieron la impactante e inesperada escena. Lo único que recuerdo es su mano con el disparador y el movimiento con el que lo hizo volar a Klaus por el suelo de piedra. Caminamos juntas hasta que llegamos a la puerta. Ella estaba de pie en la entrada y de repente atacó a Grabowski. Me quedé junto a ella y pensé, oh Dios, eso no puede ser tan real. Rápidamente se acercan a reducir a la mujer, que no coloca resistencia alguna al momento de ser detenida. Grabowski, sin nunca ver la cara de su perpetradora, recibió los tiros en la espalda, perdiendo la vida instantáneamente. Ahora toda la atención se volcará a esta mujer, identificada como Marianne Bachmeier, quien tendrá que enfrentar un polémico juicio para pagar por este acto criminal. Pero que argumenta tener un motivo de peso para acabar con este hombre. Y no será la única que pensaría como ella, dividiendo completamente al país germano. Marianne Bachmeier nació en 1950 en Alemania. Tuvo una infeliz infancia, marcada por una familia religiosa y extremadamente estricta. Su padre, un ex miembro de las Waffen SS, el cuerpo de combate de élite del régimen, era extremadamente autoritario. Marianne quedó embarazada a los 16 y 18 años, pero dio a ambos bebés en adopción. Un poco antes de que naciera su segundo hijo, la joven es ultrajada, continuando con el dolor y la desdicha que acarreaba desde niña. En 1973 y con 23 años, Marianne queda embarazada por tercera vez y decide quedarse con la bebé, Ana. El ambiente era muy estricto, devoto y reaccionaba con mucha autoridad. Así es como ella lo describió. A pesar de que solas salieron adelante y la pequeña tuvo una feliz infancia, con su madre dándole el amor que ella por mucho tiempo no recibió, Marianne cometería un crimen que terminó por opacar todo el esfuerzo realizado para criar a la pequeña. Y toda la felicidad que tuvieron durante 7 años se acabaría de forma abrupta el 5 de mayo de 1980. Ese día, la pequeña Ana de 7 años tuvo una discusión con Marianne y no fue a la escuela. Mientras su madre estaba trabajando, quiso ir al hogar de un conocido carnicero de su barrio, Klaus Grabowski, a quien le pedía jugar con sus gatos. Esta fue la oportunidad que el hombre necesitaba para cometer sus desagradables actos. E hizo que la pequeña cayera en sus manos. El hombre de 25 años tenía antecedentes penales por violentar a niños. Había estado en psiquiatría y decidió castrarse voluntariamente para no seguir privado de libertad. Sin embargo, con el tiempo y con la aprobación judicial, pudo realizar un tratamiento hormonal que le devolvió su deseo por otras personas, considerando que con el tiempo que había pasado, ya era una persona inofensiva y que podría integrarse nuevamente a la sociedad. Este error de la justicia sería fatal, ya que Grabowski mantendría cautiva a Ana en su apartamento durante horas, la violentaría de diversas formas y finalmente le quitaría la vida con pantimedias alrededor de su pequeño cuello. Eso no era un ser humano. Para mí, alguien que pueda levantar y empujar por los aires a una niña de 7 años no es un ser humano. Para mí no es un ser humano. No tengo la sensación de haber acabado con un ser humano. Luego de acabar con la pequeña, Grabowski coloca el cuerpo en una caja, se sube a una bicicleta y se dirige a la orilla de un canal donde entierra a Ana. Esa misma noche es denunciado por su prometida, quien se entera de lo que su pareja hizo y rápidamente es detenido. El perpetrador confiesa el crimen, pero niega haberla dañado gravemente. Y en su lugar, dará una declaración que dejará impactados a los detectives y también a la madre de la niña. Aseguró que Ana, una menor de tan solo 7 años, lo chantajeó y amenazó con contarle a su madre que él la había tocado indebidamente, si no le daba dinero. Como Grabowski no quería volver a prisión, dijo que decidió quitarle la vida. Esto produjo la ira de Marianne, quien se siente profundamente ofendida por estas declaraciones. Y al no querer que el hombre que le arrebatara a su hija pudiera quedar en libertad, ni que tampoco declarara las injurias contra ella en el juicio, pondría en operación su plan para atacar en el tribunal. Mi hija no volverá a ser menospreciada públicamente. Esa fue la justicia, que no dejé escapar en nombre de la venganza. Me veo como una elegida, elegida para este destino. La mujer, quien estaba convencida que ese era su destino, posteriormente le dirá al juez, Una vez detenida y cuando tuvo que realizar su declaración oficial, lo único que escribió Marianne en un papel fue Lo hice por ti, Ana, junto a siete corazones que representaban los años de vida de la pequeña. La desesperada madre tomó la justicia por sus manos en un brutal acto de venganza visto por todo el país. La justicia ya no llamará a Marianne para declarar contra Grabowski, sino para que rinda cuenta de sus actos, ahora ella siendo la criminal. Y este inesperado giro no dejaría indiferente a ningún ciudadano, sobre todo a los padres. Dos años después del crimen contra Klaus Grabowski, será Marianne Bachmeier quien se sienta en el estrado, esta vez para ser juzgada como criminal. Marianne, de pasar a ser una madre que había perdido a su hija, se convirtió en una de las personas de mayor interés público. ¿Qué hay de interesante en tu vida? Lo interesante de mi vida es que acabaron con mi hija y que yo le di un tiro a Grabowski diez meses después. Entonces pude olvidarme de mi vida y lo único interesante era eso. Incluso vendió su historia al periódico Stern, y aunque al principio solo apareció como parte de una serie dentro del medio, se convirtió en un exitoso libro, realizando incluso una película basada en ella. Con el dinero de la venta, pudo costear su proceso judicial. El juicio contra Marianne comienza el 2 de noviembre de 1982. El tribunal debe dirimir si el crimen de la mujer fue intencional o involuntario. Fue un caso de justicia por mano propia. La señora Bachmeier había tomado la decisión en lugar de la sala del jurado. Había llevado al presunto asesino ante la justicia. Ese era el problema básico del caso, por así decirlo. Con todas las cámaras volcadas hacia ella, comenzarían las especulaciones, y a medida que se tendría más información, más agitado sería el debate. Muchos culpaban al propio sistema judicial que permitieron que una persona como Grabowski, quien ya había violentado a dos niñas, pudiera revertir su castración, lo que lo llevó a cometer el crimen contra Ana. Por otro lado, Marianne fue víctima de ataques al ser acusada de descuidar a su hija, y un tercer grupo apoyaba abiertamente a la madre por simpatizar con su acto de venganza. Esta mediatización caló profundamente en la mujer, quien no estaba preparada para ser la persona más pública de esos años. Hace 13 años tenía tantas ganas de perecer, quería acabar con mi vida. Y durante 10 años también pensé que habría sido mejor, que no merecía la pena, que no hay que arrastrar a todo el país. El 2 de marzo de 1983, Marianne fue declarada culpable por quitarle la vida a Grabowski, y por poseer de manera ilegal su instrumento de venganza. La condenaron a 6 años de prisión. La opinión pública se dividió con la sentencia. Por un lado, muchas personas empatizaron con la situación, y comprendían el dolor de la madre afligida, que cometió el crimen como un acto de desesperación. Yo también tengo un hijo, y si a mi hijo lo atacaran de esta forma tan bestial, haría lo mismo que esta mujer. Absolución para esta mujer. Personalmente, aún así lo habría hecho pedazos. La mujer lo hizo bien. Yo también lo habría acabado. Pero por otro lado, también hay otras personas que a pesar de estar de acuerdo con que la mujer tenía un buen motivo, no se justifica saltar los procesos de justicia para realizar una venganza con tus propias manos. Si lo haces, debes obtener un castigo severo, como cualquier criminal. Si estás en contra del crimen, entonces debes estar en contra del crimen en general. Y entonces no puedes tomar la justicia por tus manos, sino que tienes que llevar al criminal ante la justicia. Es justicia por mano propia, no está bien. Tenemos nuestras leyes para eso, y todo el mundo tiene los mismos derechos. Marianne finalmente tuvo una liberación anticipada en junio de 1985, y desde ahí tuvo una vida lejos de los reflectores. Se casó y abandonó Alemania, radicándose hasta 1990 en Nigeria. Luego de un divorcio, se radica en Sicilia, donde hace lo posible por recuperar su vida luego de los trágicos acontecimientos. Cuando Ana falleció, cuando él falleció, pensé que no continuaría en absoluto, y que nunca más se hablaría de felicidad. Sí, y luego cuando partí, 10 años después, aquí hacia Sicilia, sentí un cambio. En alguna parte, que de alguna manera sentía que volvía a despertar. Era esta voluntad de vivir, el lema, la voluntad de vivir bien de nuevo. Quiero divertirme, dejarme pasar un buen rato, y en determinadas circunstancias ser felices juntos. En 1996, enfermó de un cáncer terminal de páncreas, lo que la hizo retornar a Alemania. Finalmente, no pudo recuperarse de su enfermedad, y falleció el 17 de septiembre de 1996, a la edad de 46 años. Fue enterrada junto a su querida hija Ana, en el cementerio Burgtor, del Jubeck. Si llegaste al final de este video, déjanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias. Hasta la próxima.